Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, soy Destro y estamos en una nueva guía del Green Hell, esta en especial es para el modo historia, en este vídeo vamos a estar viendo cómo conseguir el plano de la trampa mortal, para esto vamos a tener que dirigirnos al campamento donde está el laboratorio de coca, y detrás de él hacia el sur nos dirigimos a 5128 donde encontraremos una de estas trampas mortales, tengan cuidado ya que en el medio de esa plantación hay un spawn de serpiente de cascabel. Y con esto estamos cerrando el video, espero que la información les sirva y nos estaremos viendo en una nueva guía o en una transmisión en vivo. ¡Cuídense! Si te gustó este video dejate un like, si aún no lo hiciste, suscríbete al canal dándole click a la campanita para recibir todas las notificaciones. Podés seguirme en Instagram, TikTok y Twitter buscándome como Destro-Youtube. Y si tenés cuenta en Epic Games, podés utilizar mi código de creador Destro.com para poder ayudar y apoyar al canal. Para más información podés darte una vuelta por mi sitio web Destro.com 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 Destro.com